A.S. Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos y amigas a este programa en el que vamos a hablar de una de las pasiones del momento que sobre todo ha tenido gran auge en los últimos tiempos se trata del ciclismo y sabemos que si bien la gente le gusta siempre montar en bicicleta lo ha establecido como un deporte sin embargo esa raíz de los triunfos de Carapaz indudablemente y de la consecución de la meta en el famoso Giro de Italia y luego también la ganancia olímpica del oro olímpico es que el ciclismo tiene cada vez mayor relieve y tenemos más nombres inclusive sabemos que muchos ojeadores aquellos expertos internacionales en tratar de captar talentos se desplazan a Carchi por ejemplo pero también a Sucumbíos y a otras partes del país para conseguir aquellos grandes nombres que seguramente vamos a seguir sintiéndolos como parte del escenario deportivo ecuatoriano por ello queremos agradecer la presencia con nosotros de Carlos Encalada Ochoa él fue un ciclista de alto rendimiento actualmente es promotor del Giro de Italia y también al ser tan multifacético tiene algunas otras iniciativas como es el promotor del Instituto Universitario San Isidro y también se ha dedicado a temas gastronómicos con iniciativas de restaurantes, de cafeterías en la ciudad de Cuenca así es que estamos hablando con una persona multifacética pero ahora queremos dedicar sobre todo el interés a lo que se hace en el mundo del ciclismo bienvenido Francisco a este programa y queremos conversar con usted sobre lo que ha significado estos triunfos deportivos en su anterior vida, diríamos así, hace algunos años porque usted tiene medallas de oro ha participado en juegos bolivarianos, en juegos sudamericanos en temas de los países andinos aquí en el Ecuador tiene una serie de medallas de oro ¿qué significa para usted el ciclismo en definitiva? bienvenido nuevamente muchas gracias Rosalía, un gusto saludarle le felicito por estar siempre presente y con esta iniciativa de hablar del ciclismo que es un deporte maravilloso que ha cautivado todos los corazones de los ecuatorianos ahora en auge a raíz de la presencia de varios atletas y varios ciclistas en el Ecuador que están compitiendo las competencias más importantes en el mundo ya sea en el Tour de France, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España y para nosotros y para mí es un orgullo y una felicidad muy grande ver cómo están muchos deportistas de nuestro país en toda Latinoamérica compitiendo en Estados Unidos, en todos los países es algo hermoso, es un trabajo de muchos años como usted dice, nosotros hace 20 años estábamos rodando por todo el país en el ciclismo con muchos compañeros, amigos y soñando en algún momento ser parte de estas competencias importantes y toda esa labor de la dirigencia de los amigos que estaban en Cañar en Carchi, en Tulcán, en Ibarra donde se veía y se palpitaba todos los recursos naturales esas rutas increíbles qué bueno que ahora exista un poco más de apoyo y ahora se pueda dar de que ciclistas estén compitiendo y hayan tenido la oportunidad de representar a nuestro país y también tener una medalla olímpica Eso es fantástico Francisco, ¿qué siente usted o qué sentía? porque me imagino que sigue practicando el ciclismo cuando usted está en una bicicleta en una montaña haciendo una carrera de montaña o simplemente ciclando ¿qué siente usted con ese aire? con esa maravilla desde esa posibilidad de practicar un deporte pero que también es un entretenimiento maravilloso Bueno, yo creo que ahora la gente y la sociedad se ha sensibilizado mucho y valora mucho el tiempo de practicar un deporte ahora el ciclismo al estar presente y en varias actividades en varias competencias de aficionados es el disfrutar de todos los recursos y de la belleza que es nuestro país tenemos rutas increíbles en la costa en la vía Manta por Ambato, por Río Bamba, por Ibarra hay rutas muy bonitas y que todos en unión a sus familias a amigos se van generando comunidades y colectivos importantes que hacen que ahora nosotros también pensemos en por qué no tener una licencia como la del Giro de Italia Rai Laica Pro y tener un evento de estas características que están en todas las metrópoles en el mundo se han dado proyectos importantes en Nueva York en Brasil, en México, en Japón y por qué no decidimos entendiendo su pregunta de que ahora todos disfrutamos del ciclismo y por qué no ser parte de este proyecto y que toda la comunidad y en este caso en Quito puedan acceder a una competencia y sentirse como en un gran fondo o una etapa importante del Giro de Italia entonces nosotros estamos trabajando en ese proyecto Francisco, ustedes tienen ya un acuerdo con la gente que organiza el Giro de Italia cuéntenos cómo va a ser cuándo va a ser cómo la gente puede participar y qué es esto porque uno dice el Giro de Italia es en Italia pero qué pasa cómo traerlo al Ecuador Es un proyecto que lo llevamos a cargo desde hace dos años con un muy buen amigo mío Saúl Pacurucu quien estaba radicado en Italia, en Roma y él tuvo la oportunidad de visitarle en una etapa del Giro de Italia a Richard Carapaz en este caso él compitió y es cuando él ganó el Giro de Italia hubo un acercamiento a toda la organización del Giro de Italia y se generó una motivación de hacer una invitación para que seamos parte de esta red mundial y que tengamos una licencia que la compramos por tres años para tener el Giro de Italia Raid Laica Pro en Ecuador entonces lo que nosotros generamos es el tener todas las condiciones características tal cual como es un evento en Italia inclusive enviamos un equipo de avanzada de cuatro personas que estuvieron ya en la competencia que pasó hace unas semanas donde Richard Carapaz quedó segundo para ver todos los detalles de la competencia para replicarla el 29, 30 y 31 de julio en la ciudad de Quito decidimos Quito porque es una ciudad preciosa yo entrené mucho tiempo allá quedé campeón panamericano en la ciudad de Quito en la categoría juvenil y competí en un campeonato del mundo también en Quito y conozco de la voluntad y de la apertura que existe de la dirigencia y de las personas que aman su ciudad creemos que Quito al ser nuestra capital y estar rodeada de provincias muy afines al ciclismo podría ser algo muy importante de que tengan presentes un evento de estas características nos hemos apoyado mucho en Quito Turismo en la Municipalidad de Quito en la cooperativa de la Policía Nacional y en la empresa del Grupo Ortiz y un agradecimiento en particular al ingeniero Patricio Ortiz del Grupo Ortiz y a todo su equipo que nos ha apoyado porque sin empresa privada no podíamos tener este proyecto y yo Rosalia les invito a todos a todos quienes son parte del mundo deportivo para que estén presentes en esta fiesta deportiva de Italia donde vamos a tener moda vamos a tener gastronomía y vamos a tener deporte es una feria que se llama Expo Village que está validada e invitada la embajadora de Italia también y todo lo que implica en desarrollar este evento es un evento de categoría internacional van a estar alrededor de 2.500 ciclistas que van a correr por todo el distrito metropolitano de Quito y que va a ser una experiencia y como es en Italia Quito se va a vestir de rosa es una experiencia muy bonita que maravilla realmente con lo que usted nos describe ya nos da ganas de participar me imagino que ustedes tienen que cumplir ciertos requisitos o sea no solamente obtener la licencia sino decir exactamente cuál va a ser el itinerario y usted ha mencionado también estos otros aspectos que tienen que ver con la gastronomía con la moda cómo van a empatar estos temas la competencia ciclística y también estos otros que evidentemente pues la embajada de Italia también va a tener un gran protagonismo sí en este caso al generar un evento como Giro de Italia Italia se prepara en todos los ámbitos en la parte gastronómica en la parte turística la hotelería y representa una marca mundial es un evento que ven millones de personas en todo el mundo y cuando se genera eso al entender esta marca tenemos que cumplir unos lineamientos de trasladarle a la gente a estar presente en Italia por la parte técnica y deportiva nosotros mapeamos tres rutas una ruta de 40 kilómetros otra de 90 kilómetros y otra de 150 kilómetros son categorías para que los deportistas puedan elegir y cada ruta está programada y enviada a un comité técnico en Italia que valora y valida la artimetría de cada ruta para que cumplan con las exigencias como si estarían representando o compitiendo un día en el Giro de Italia por el lado de la moda y del diseño la gastronomía y el deporte siempre son puntos representativos del país y de Italia en este caso la gastronomía siempre se refleja y se representa en la feria que se llama Expo Village vamos a tener alrededor de 20 stands gastronómicos donde están representados toda la gastronomía de nuestro país y de Italia la Embajada de Italia nos ha sugerido y nos ha entregado una base de datos de los mejores espacios gastronómicos y cultura gastronómica italiana vamos a tener personalidades como personas que tienen heladerías importantes del país que también van a estar presentes en cuanto a la moda todos los accesos deportivos de gran tamaño y valor de aquí de nuestro país van a estar presentes y nos han confirmado su asistencia en la feria es un evento gratuito la feria todos los ciudadanos toda la comunidad en Quito va a poder estar presente en el Bicentenario y vivir y palpitar lo que es el Giro de Italia en esos tres días y podrán ver en la ruta o ver el acceso de todos los atletas todos los deportistas en estas tres rutas por todo Quito entonces va a ser una fiesta deportiva en medio de las circunstancias que nos han pasado y hemos vivido porque es un momento también de dinamizar la economía y las ciudades de hacerles también ver que el Ecuador está preparado para tener eventos de estas características y representarnos y ser un ejemplo en Latinoamérica y ser uno de los primeros de tener una licencia aquí en Sudamérica y que sea en Quito una ciudad tan bonita tan particular con su historia y su estructura colonial creo que va a ser un ejemplo tenemos invitados y personas que vienen desde Miami de Colombia de Perú que ya se han inscrito en el evento entonces eso para nosotros es algo muy bonito y de una forma articulada de empresa privada empresa pública en el municipio de Quito el grupo Ortiz Baixo que es una marca importante y varias auspiciantes más hacen posible que este evento se dé en Quito y que sea una fiesta fantástico y deportistas de cuántos países calculan ustedes ciclistas que van a estar presentes en esta etapa del Giro de Italia aquí en Quito alrededor de 2500 deportistas de todo el país viene gente de Guayaquil de Quito de Ambato de todo el país en realidad hemos hecho un trabajo que se llaman los Rides que son como carreras cortas o entrenamientos hicimos uno en Manta hicimos otro en Guayaquil hicimos dos en Cuenca uno en Ambato otro en Ibarra y cada uno asistieron alrededor de 500 ciclistas de esta forma se masificó la promoción del Giro de Italia Ride Laica Pro y hace de que ese día el 29, 30 y 31 de julio van a poder asistir a ellos y de la parte internacional esperamos que estén no menos de 100 ciclistas entonces es un evento importante donde se va a dinamizar los hoteles de Quito los restaurantes de Quito estamos trabajando con la asociación de bares y restaurantes de Quito y de todos los hoteles para tener precios especiales para que puedan acceder y tener esta experiencia y ser parte de este proyecto fantástico suena maravilloso Francisco queremos desearle muchos éxitos sabemos que es un reto enorme y que tiene es multidimensional porque no solamente se trata de una carrera se trata de convocar a los ciclistas sino de convocar a toda la ciudadanía para este este festival italiano para esa vila de Italia en fin así es que muchos éxitos y seguro amigos que ustedes van a estar interesados en participar luego de todo lo que hemos pasado aquí en Quito y en general en el país pues va a ser un remanso maravilloso de acciones que tienen que ver con la revitalización del turismo pero también de la actividad deportiva aquí en Quito gracias Francisco y con ustedes queridos amigos estamos luego de una pausa ningún ecuatoriano aquí o en cualquier parte del mundo puede darse el lujo de dejar de pedalear necesitamos empujar para hacer un kilómetro más estamos obligados a despertarnos más temprano entrenar más duro hacer la curva más perfecta que podamos no porque alguien nos está diciendo que lo hagamos sino porque es nuestro deber estamos hechos de madera y nuestro deseo de construir un mejor país es infinito el esfuerzo te define banco pichincha en confianza tus ojos son únicos pero como los cuidas a partir de los 40 años los ojos pierden nutrientes vitales y podrías padecer de degeneración macular con síntomas como dificultad para leer conducir y visión borrosa MaxiVis es una fórmula avanzada con vitaminas esenciales previene la pérdida gradual de la visión protege tus ojos con una cápsula al día de MaxiVis una decisión puede cambiarlo todo es una acción que te cambia para bien pero porque sigues pensando una y otra vez este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor decidir que para ti todavía no es suficiente decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido decidir continuar por tu vida y la de él decidir que tú lo vas a lograr porque para ser más tienes que decidir hacerlo UTPL decide hacerlo decide ser más gracias amigos por continuar con nosotros en este programa dedicado al deporte del ciclismo y tenemos la suerte de contar en este momento con la presencia de Santiago Rosero él es deportista entrenador y también dirigente deportivo actualmente ocupa la función de presidente de la federación ecuatoriana de ciclismo hasta el 2025 queremos agradecer su presencia en este programa Santiago y preguntarle en primer lugar qué es lo que hace la federación ecuatoriana de ciclismo en términos generales para luego ir hacia más detalles respecto a lo que ocurre con el ciclismo en el país bueno nuestra misión y visión dentro del país como tal pues es organizar todo lo que es el ciclismo no solo rutero sino tenemos nosotros cuatro modalidades más dos submodalidades tenemos la ruta que todos la conocen que viene de nuestros deportistas como Richard Carapaz es una modalidad muy conocida ya acá en nuestro país tenemos la montaña tenemos el BMX con un referente como Alfredo Campo Doménica Suero tenemos la pista también y ahora hay nuevas modalidades que ahora son submodalidades dentro de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo como son el Freestyle y como son el Downhill también todas estas modalidades nosotros tenemos que organizarlas y bueno es una misión muy fuerte que nos ha tocado desde que asumimos este reto de dirigir la ecuatoriana de ciclismo porque acá a la interna no existía absolutamente ninguna estructura y bueno estamos en ese camino trabajando para que todas estas modalidades tengan obviamente su calendario y sus eventos a nivel internacional ¿Hay delegaciones de la Federación en todas las provincias y cómo va el tema del financiamiento? No la Federación Ecuatoriana del Ciclismo tiene su oficina administrativa acá en la ciudad de Quito y no cuenta con filiales directamente en ninguna de las provincias más bien nosotros lo que nos apoyamos es en las federaciones provinciales que no son parte de nosotros pero no son tampoco nuestra competencia pero nosotros tenemos mucha relación con algunas de esas para poder generar eventos por ejemplo y el tema del financiamiento contamos con el plan operativo anual y el plan de alto rendimiento son dos proyectos o programas que nosotros administramos económicamente y bueno todo eso va destinado para los deportistas y para los eventos que nosotros tenemos a nivel nacional internacional el ciclismo ha cambiado radicalmente de lo que era antes a lo que es ahora tiene más hinchas tiene más gente que se interesa yo creo que Carapaz ha sido pues ese antes y después ¿no? con su participación en el Giro de Italia el Tour de Francia las competencias en España y los Juegos Olímpicos pero ¿qué decir del accionar de la federación? porque los deportistas en general no solo en el ámbito del ciclismo se quejan de no tener apoyo ¿qué hacer para que ellos sientan que están mejor apoyados mejor patrocinados? ¿cómo conseguir esa mayor empatía entre lo que es la dirigencia nacional y lo que es cada deportista en su provincia? Bueno yo creo que al final tener una persona al frente de cada institución federativa que conozca del deporte va a llamar mucho la atención de estos deportistas el común de los ecuatorianos lo conocen a Richard después del Piro de Italia del año 2016 pero en este caso mi persona fue el primero que de alguna forma sacó a Richard a nivel internacional en el año 2013 y ya lo llevamos a Europa y bueno yo creo que el tener el conocimiento y el tener el nexo cercano con los corredores va a ayudar mucho a que ellos puedan tener mucho más apoyo no solo el económico sino obviamente también el apoyo moral que hace falta y que es necesario para un deportista entonces en esta federación como la hemos denominado nosotros la nueva federación pues estamos enfocados en eso en tener una relación más directa con cada uno de nuestros deportistas de cada una de las modalidades yo vengo de la parte de la ruta mi vicepresidente del directorio viene de la parte del BMX entonces estamos enfocados en tener una relación muy cercana esos dos esas dos modalidades son consideradas prioritarias dentro del ministerio del deporte son las que obviamente tienen un tanto más de presupuesto pero también tenemos que actuar sobre las otras modalidades que ya las mencionaba la montaña y la pista tenemos que tratar de que se potencialicen más teniendo eventos y pudiendo sacar referentes como en el caso de la ruta Richard Carapaz Caicedo Narváez o como en el caso del BMX tenemos a Alfredo Campo tenemos a Pedro Benalcázar tenemos a Cristian Castro y en Damas tenemos a Doménica Suero Doménica Mora entonces yo creo que hay que crear esas figuras en el resto de modalidades para que podamos seguir avanzando con esto del crecimiento que está teniendo el ciclismo como tal y ustedes están a cargo tanto del deporte profesional como amateur y también del estudiantil o hay otras instancias que trabajan en esas áreas no nosotros nos encargamos directamente y es nuestra competencia el alto rendimiento el deporte amateur o el deporte formativo que se llama así pues está a cargo de las federaciones provinciales que había mencionado pero nosotros también estamos actuando sobre ellos para que puedan tener dentro del calendario que nosotros hacemos para los del alto rendimiento pues también incluimos las categorías inferiores entonces también es un apoyo para este deporte formativo tener actividad en cada uno de los meses en los que se han planteado las válidas de la Copa de la Federación Ecuatoriana del Ciclismo ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento en el área del ciclismo hay en el Ecuador y qué podemos esperar a futuro de esos deportistas luego de los grandes triunfos que ya se han mencionado aquí? Bueno yo creo que como siempre lo he dicho la puerta de Europa ya está abierta para nuestros deportistas ya tenemos ese canal directo para cuando ellos tienen resultados pues puedan fichar en estos equipos importantes ahora lo que estamos enfocados en nuestra misión es trabajar aquí a la interna lograr que hay una estructura grande de carreras por ejemplo y obviamente de apoyos estamos enfocados en llamar a la empresa privada a que pueda ser parte de la federación y obviamente eso nos da un tanto más de recursos y un tanto más de movilidad en cuanto a los eventos que tanta falta le hacen y al apoyo a los deportistas no es es muy diferente el atletismo por ejemplo con el ciclismo que en el ciclismo cada una de las bicicletas pueden llegar a costar 10, 12 mil dólares versus otros deportes que no tienen esa inversión como por ejemplo comprar una pelota de fútbol con unos zapatos de fútbol no es esa inversión nosotros el casco de protección está sobre los 400 dólares entonces hace falta yo creo que el apoyo económico para esos deportistas nosotros tenemos cerca de 1.400 licenciados o sea son 1.400 ciclistas activos de ellos tenemos cerca de 72 corredores que son de alto rendimiento es interesante ahora otra parte importante es la parte técnica la parte psicológica ¿cómo va ese apoyo desde la federación hacia estos atletas de alto rendimiento? bueno eso lo hacemos en conjunto con el ministerio del deporte nosotros por temas presupuestarios básicamente no tenemos un equipo multidisciplinario de psicólogos de fisioterapeutas pero eso nos ayudamos y nos apoyamos con el ministerio del deporte como tal que tiene su departamento y bueno ahí podemos tratar a nuestros deportistas de alto rendimiento en las instalaciones del ministerio del deporte como tal ahora todo el financiamiento que ustedes tienen viene del ministerio del deporte ustedes tienen una estrecha relación con el ministerio sí de hecho sí por ahora por ahora es el presupuesto total desde el ministerio del deporte nosotros y bueno vengo de la de la empresa privada de la relación con la empresa privada he gestionado varios proyectos con la empresa privada y mi intención es poder vincularle a la empresa privada a esta federación para no sólo depender del ministerio del deporte y darle un alivio también a ese ministerio que tiene tantas federaciones a las que responderla es un poco poder ayudar de esa forma y esperamos conseguirlo por lo menos al final de nuestro mandato no está siendo nada fácil pero para eso estamos para seguir luchando Santiago qué retos importantes se vienen ahora dentro de lo que es el ciclismo nacional y la participación internacional de nuestros ciclistas bueno a nivel nacional es clarísimo la misión que tenemos acá en federación es poder sentar todos los reglamentos reglamentos del organizador reglamentos de conformación de selecciones los reglamentos para la creación de nuevos clubes esa parte estaba totalmente votada acá en la federación ecuatoriana de ciclismo y eso es lo que estamos enfocados en realizar en que la organización como tal acá a la interna funcione es algo que no estaba pasando con los clubes formativos con los clubes de alto rendimiento con las mismas federaciones provinciales y bueno en eso estamos enfocados a nivel nacional y a nivel internacional con presupuestos entregados por el ministerio del deporte nosotros gestionamos las diferentes selecciones nacionales ahora está la selección nacional de pista y la selección nacional de montaña y la selección nacional de BMX en los juegos bolivarianos de ahí tendremos un mundial de BMX tendremos el mundial de ruta tendremos el campeonato panamericano de pista actividad ciclística hay en gran cantidad por lo que había mencionado son cuatro modalidades y que cada una de ellas tiene su propia reglamentación su propio calendario entonces estamos activos durante todo el año con eventos internacionales y las responsabilidades son grandes ahora que es un deporte de moda que se puso de moda precisamente por los triunfos obtenidos por nuestros compatriotas queremos desearle muchos éxitos Santiago que siga trabajando con entusiasmo por el ciclismo y que nos traigan más alegrías que buena falta nos hacen en el país gracias a usted y queridos amigos volvemos luego de una pausa ningún ecuatoriano aquí o en cualquier parte del mundo puede darse el lujo de dejar de pedalear necesitamos empujar para hacer un kilómetro más estamos obligados a despertarnos más temprano entrenar más duro hacer la curva más perfecta que podamos no porque alguien nos está diciendo que lo hagamos sino porque es nuestro deber estamos hechos de madera y nuestro deseo de construir un mejor país es infinito el esfuerzo te define Banco Pichincha en confianza pásate al lado super de la parrilla donde hay más de 300 cortes de carne nacional importada ¿qué espera para probarlos? encuentra una gran variedad de cortes de carne para su parrilla en Super Maxi el placer de comprar visítenos en El Vergel Las Américas Don Bosco Miraflores y Chayuabamba La música puede conectarnos con recuerdos muy importantes recuerdos que debemos cuidar todas las mañanas mi papá nos levantaba con música y ahora yo en mi casa no puede faltar la música para mí mi hijo son todo la vida es ahora los recuerdos para siempre recuerda mejor recuerda con Recorderis Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando de deportes y concretamente de ciclismo tenemos la suerte de contar con la presencia de Pablo Vallejo quien ha sido triatleta maratonista director deportivo también es coach certificado de triatlón ciclismo y atletismo con estudios de biomecánica fisiología del ejercicio y muerte súbita en deportistas es cofundador de BET Endurance y desarrollador del método BET de entrenamiento deportivo ahora trabaja en el método BET Training por coach queremos agradecerle Pablo su presencia en este programa y empezar preguntándole de dónde nace su pasión por el deporte bienvenido Rosalía que gusto muchísimas gracias por esta invitación bueno en realidad nace de mi familia especialmente mi papá mi papá desde que me acuerdo fue deportista fue maratonista y yo tuve una infancia un poco complicada por problemas de salud tanto cardíacos como una complicada alergia al sudor que me hizo por muchos años no hacer deporte podía a veces no a veces me volvían a prohibir y eso hizo tal vez eso nos pasa a los humanos que cuando nos nos prohíben ciertas cosas como que nos aferramos más y eso hizo que me apegue tanto al deporte hasta hasta lograr hacer ciertas ciertos retos en el transcurso de los años que han sido superados y usted ha logrado triunfos en varios deportes pero ahora más que deportista usted mismo está motivando y entrenando a otros a superar las situaciones difíciles crisis cómo cómo le va a usted en esta faceta diferente diversa de más bien asesorar de más bien guiar a otros a ver todo esto empezó de una manera de una manera un poco egoísta al principio porque al yo tener una condición cardíaca empecé a estudiar porque quería mejorar mi condición física empecé a obtener ciertos logros o ciertos procesos de mejora en mi cuerpo pero me di cuenta que me movía mucho más el dar consejos a mis amigos en ese entonces de cómo mejorar en el entrenamiento al yo haber obtenido ya algo de conocimiento al respecto y me di cuenta con el tiempo que eso me llenaba mucho más entonces de dos o tres amigos empezaron a ser cinco amigos empezaron a ser diez amigos que empezaron a confiar en lo que yo les sugería lo empezamos a través de a formalizar un poco por la presión de mi esposa que veía que yo me involucré tanto que además estaba haciendo unas fuertes en ese entonces gasto más que inversión en conocimiento en capacitaciones en cursos en viajes inclusive y ella fue quien me dijo oye pero por qué no haces algo formalizamos un poco el asunto y así gracias a Dios ahora hemos formado una empresa que atendemos a más de cuatrocientos deportistas de una forma personalizada en quince países del mundo y somos un grupo de casi quince entrenadores básicamente con una metodología que lo que hacemos es que a través de la comunicación personalización y tecnología les garantizamos el rendimiento a nuestros atletas de estos atletas de qué disciplinas deportivas son la mayor parte a ver la gran mayoría son ciclistas en realidad tanto de ciclismo de ruta como de montaña muchísimos triatletas y muchísimos atletas hemos incursionado ya desde hace un par de años también en deportes de aventura trail running y aventura como tal muchos como el Guairacinchi que es una carrera tradicional en el Ecuador ¿Qué rol juega la parte psicológica en un ciclista? A ver es un rol súper importante el ciclismo es una es un deporte de mucho sacrificio entonces la parte psicológica podría ser que represente un 70 80% en ciertas etapas o en ciertos días de competencia entonces trabajar de esa forma de trabajar de una forma tanto la parte fisiológica como la parte psicológica a la par creo que inclusive para ciclistas como los ecuatorianos que hace hace algunos años enfrentaban situaciones que pensaban que no no podían estar a la par de ciclistas de otros países ahora muchos casos como Jonathan Abáez como Richard Carapaz nos han demostrado que si se puede lograr este este lograr objetivos importantes a nivel internacional y eso nos ha demostrado como deportistas que estamos listos para eso claro y que se puede estar entre la élite mundial yo creo que ahora los cazadores de talentos están viniendo al Ecuador precisamente para buscar esas personas con esas condiciones físicas pero también psicológicas que les permitan ser triunfadores dentro de las etapas que ustedes van trabajando para posicionar mejor a un ciclista dentro de su propio empoderamiento ¿cuáles son las más importantes? a ver primero hay que pensar las demandas del evento primero hay que pensar la capacidad del atleta y las demandas del evento en base a eso se debe periodizar es decir ¿qué vamos a hacer para llegar a los objetivos? dentro de esto si vamos a pensar como una una carrera multi etapas como de Francia como una vuelta a España como un giro de Italia evidentemente primero que el tipo de deportista es es diferente al al aficionado es alguien que tiene que ser su profesión que tiene que entrenar entre 6 a 8 horas diarias como cualquier trabajo de oficina a veces hasta más y debe cuidar muchísimo de su salud de su alimentación entre el tema de fisioterapia entre el tema de psicología entonces depende mucho las demandas del evento como para prepararnos si es que estamos hablando de una carrera de una sola etapa por ejemplo de un gran fondo evidentemente es mucho más manejable y dependerá mucho del tiempo que tiene el ciclista a la semana para poder desarrollarlo de una forma si es que tiene 10 horas de la semana para entrenar habrá que adaptarnos de esas 10 horas de la semana para entrenar si tiene 30 horas de la semana y tiene la capacidad como para tolerar ese volumen tendremos que adaptarnos a entrenarle de esa forma para que llegue a evidentemente podrá llegar de una mejor forma a eventos que requieran de más de más tiempo de preparación incluso ahora ¿qué es algo que no puede hacer un ciclista cuando está entrenando? ¿cuáles son las cosas que no debería hacer que ustedes les dicen no lo haga? a ver básicamente no arriesgar su vida primero porque pasa y puede pasar que por la emoción la adrenalina de este tipo de eventos en una bajada por ejemplo arriesguen demasiado y puedan no tener control de su bicicleta entonces primero es no arriesgar más de la cuenta porque tenemos familia tenemos amigos que nos están esperando segundo cuidarse o sea saber que nuestro cuerpo es un templo y más aún para un deportista que es su herramienta de trabajo hablando de un profesional entonces cuidarse no ingerir alcohol cuidarse muchísimo en la comida porque es una es una forma de recuperarse si yo como bien si yo me alimento bien y si duermo y descanso bien estoy dándole el tiempo necesario a mi cuerpo para que se recupere para poder seguir con el entrenamiento o con las mismas carreras estas de multietapas es decir que deporte y desorden no van de la mano la persona tiene que autorregularse y allí viene la función de ustedes de los coaches de los entrenadores para hacer que esto no sea como un suplicio porque de pronto dice no puedo irme a una fiesta no puedo hacer esto no puedo hacer otro no puedo comer grasas no puedo hacer o sea se transforma en un suplicio y alguien puede decir ya chao me voy yo no sigo en esto cuál es el rol que ustedes juegan allí a ver nosotros la planificación del entrenamiento es todo hallar el balance y el equilibrio en el entrenamiento es lo ideal entonces yo creo que nuestro rol es ese primero equilibrar las cargas de entrenamiento para que no represente ese suplicio para el deportista y más bien hagan lo que les gusta el deportista normalmente el ciclista sale a rodar porque eso le apasiona cuando eso empieza a transformarse en obligación normalmente termina siendo un suplicio y eso es lo que no queremos así sea a quien estamos formando como a ciclistas profesionales que podemos dirigir claro pero para un ciclista profesional aquello que al comienzo era una afición se transforma en una obligación y allí viene ese que podría surgir un desbalance estamos hablando de los ciclistas profesionales Pablo pero créame usted Rosalía que para los ciclistas profesionales el salir día a día y estar 5 o 6 horas sobre su bicicleta sigue siendo una pasión y sigue siendo más que trabajo sigue siendo lo que les motiva lo que les les da vida en el día a día es increíble verles verles entrenar y ver ese amor a la bicicleta que cuando se pierde normalmente es porque ha habido demasiada presión no necesariamente del entrenador sino que ya podemos estar hablando de sus equipos del director de otras otras variables pero el amor al ciclismo es increíble y perdura esto es en cuanto a los profesionales pero ustedes también forman a amateurs a gente que quiere simplemente hacerlo por una pasión cómo va ese relacionamiento con ellos me imagino que las condiciones son diferentes son diferentes pero es increíble hay muchos deportistas que empiezan no con la bicicleta por ejemplo que tienen un tiempito para correr y dicen es lo más fácil no tengo todavía una bicicleta voy a salir a correr pero ni bien logran llegar a un cierto nivel o dicen voy a comprar una bici porque está de moda y porque todos están montando bici en la actualidad ese amor si es que se lo maneja bien y con uno de los de lo más importante en el entrenamiento es la progresión si es que yo empiezo a entrenar progresivamente me voy a ir enamorando del ciclismo si es que mañana digo no he hecho bici y me voy a ir de aquí a la playa en bicicleta probablemente sea un suplicio y revés y cuelgue la bicicleta y diga no la voy a topar nunca más entonces esa progresión es súper importante para encontrar el amor y para además que el cuerpo se vaya adaptando a esos estímulos que representan el entrenamiento ahora ¿cómo hacen ustedes las capacitaciones? ¿les ha tocado estar en pandemia con paros y todo? ¿son presenciales o son online las capacitaciones? nuestro tipo de entrenamiento es remoto es decir nosotros prescribimos un entrenamiento que nuestros atletas ciclistas y atletas lo pueden ver a través de una aplicación y lo que hace la tecnología es que nosotros sepamos lo que están haciendo entonces yo puedo saber que si es que le mandamos a un chico que tenemos en Irlanda por ejemplo a rodar tres horas que se mantenga dentro de cierta potencia dentro de cierto pulso podemos comprobarlo ya que él tiene un reloj en el que pueda pasarnos de información a la aplicación nosotros abrir en nuestra plataforma y ver a la hora que hizo dónde hizo la temperatura en la que estuvo cómo se comportó su ritmo cardíaco la altimetría y demás y en base a eso podemos seguir trackeando los entrenamientos y también jalarles las orejas cuando no cumplen entonces esa también a veces es nuestra función entonces tiene que tener un cierto tipo de equipamiento para que ustedes puedan hacer ese seguimiento remoto ya no se trata del entrenador que está haciendo conjuntamente en fin sino más bien esta guianza a distancia por supuesto normalmente ahora todos los deportistas tienen un reloj inteligente llamémoslo así que se va a conectar por bluetooth a su teléfono con una aplicación fácilmente podemos ver lo que están haciendo claro que sí quienes quieren invertir un poco más siempre hay más gadgets que pueden funcionar para además trackearles muchísimo mejor y hacer un mejor seguimiento excelente Pablo queremos agradecerle mucho por habernos explicado cómo funciona esto cómo los coach pueden apoyar al tema deportivo y sobre todo en el caso del ciclismo gracias Pablo adelante con su emprendimiento y con ustedes queridos amigos seguimos luego de una pausa muchas gracias gracias también y muchos éxitos pásate al lado super de la parrilla donde hay más de 300 cortes de carne nacional importada ¿qué espera para probarlos? encuentra una gran variedad de cortes de carne para su parrilla en Super Maxi el placer de comprar visítenos en el Vergel Las Américas Don Bosco Miraflores y Chayuabamba una decisión puede cambiarlo todo es una acción que te cambia para bien pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor decidir que para ti todavía no es suficiente decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido decidir continuar por tu vida y la de él decidir que tú lo vas a lograr porque para hacer más tienes que decidir hacerlo UTPL decide hacerlo decide ser más queridos amigos el día de hoy hemos hablado del mundo del deporte del ciclismo y también en nuestro segmento cultural queremos tocar esta temática cuando hablamos de que la paternidad de la bicicleta se la atribuía al inventor alemán Karl Dreis su rudimentario artefacto creado alrededor de 1817 se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo en la actualidad hay más de mil millones de bicicletas en el mundo en nuestro segmento cultural tocaremos algo de la historia de la bicicleta el segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Ibaldo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación el origen de la bicicleta ¿quién la inventó y en qué año se tuvo el primer registro de su existencia? fue en 1817 cuando el mundo vio por primera vez una bicicleta gracias a la invención del ciudadano alemán Klaar Freiger von Reis a quien se le atribuye la creación de la bicicleta pero este primer ejemplar era de madera y de acuerdo a los registros históricos no se le parecía en nada a lo que es actualmente pues no tenía pedales y quien quisiera echar a andar sobre ella tenía que impulsarse con ayuda de los pies desde el suelo pero claro esto no pararía allí en 1839 empezó su primer cambio importante gracias al herrero Kirkpatrick Macmillan quien le incorporó ruedas y pedales pero no hubo cadenas para ayudar con la propulsión años más tarde en 1861 el francés Pierre Michaud perfeccionó la máquina inventada por Clark Drives y mejorada por Keith Patrick con la incorporación de pedales en la rueda delantera sin embargo no prosperó porque de esa manera era difícil mantener el equilibrio para 1879 el inglés James Starley decidió que la rueda delantera sería un poco más grande que la trasera de esta manera creía haber resuelto el problema de la falta de equilibrio y en parte lo consiguió el boom de la bicicleta la bicicleta moderna aparece en el mercado en 1885 el modelo es similar a lo que conocemos actualmente incluye frenos llantas con cámara de aire y una cadena de conexión a la rueda trasera y su diseño garantizaba mucho más comodidad al ciclista ya que le permitía adoptar una postura menos rígida y más natural el tamaño también resultó ser una gran ventaja era mucho más pequeña por lo que si caías al suelo el golpe era más suave y menos doloroso el inventor John Kep Starley magistralmente confeccionada esta nueva actualización era apta para el campo como para la ciudad aunque también aportaba muchos beneficios a su propietario representaba y aún sigue representando un medio de transporte tan barato como eficaz su contribución con el medio ambiente ha sido uno de los elementos mejor valorados hasta ahora y también se le considera una máquina perfecta ya que su propietario no necesitaba tener grandes conocimientos de mecánica para repararla en caso de averías las bicicletas han seguido evolucionando con el pasar de los años y actualmente hay modelos de distintas formas tamaños y usos si bien fueron creadas como un medio de transporte hoy por hoy existen diseños especialmente hechos para la realización de deportes las bicicletas de montaña bicicletas de ruta y bicicletas de pista son algunos de las decenas de ejemplares dispuestas en el mercado y a ustedes ¿qué tal les va con las bicicletas? el segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Hidalgo e Hidalgo Constructores crea edifica y construye kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país obras de riego drenaje y control de inundaciones industria de la construcción saneamiento ambiental y agroindustria Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación estoy tan orgulloso de ti has llegado muy lejos has mantenido siempre tus principios eres imparcial objetivo y sincero has aprendido lo que necesitas saber sigue adelante así es diario la hora llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal diario la hora lo que necesitas saber como siempre en el segmento de la comunidad tenemos algo interesante que pasa con en días pasados autoridades de unir y pacari firmaron una alianza estratégica con el objetivo de apoyar a los emprendedores del país el convenio que vamos a suscribir pues por lo que he podido ver tiene tres líneas de fuerza principales una se refiere a un conjunto de becas para que algunas personas en un número no irrelevante puedan cursar algunos de los estudios que ofrece nuestra universidad en segundo lugar se va a articular como resultado del convenio unas acciones de mentoría para jóvenes estudiantes y emprendedores y en tercer lugar y esto lo considero una prueba de amistad vamos a poder explicar detalladamente y con datos específicos el caso empresarial de pacari este acuerdo de colaboración se va a desarrollar en tres líneas de acción apoyar con becas de posgrado para los emprendedores incorporar la estrategia de negocios de pacari como caso de éxito en los estudios y metodología unir y ejecutar un programa de mentoring para jóvenes emprendedores creo que es importante contagiar estas ideas el compartirlas el involucrar a nuevas mentes a nuevos actores que son las nuevas generaciones que son los que vienen a meter esfuerzo y trabajo en este mundo que vengan con un criterio un poco refrescante a lo que ya se ha hecho y han hecho grandes instituciones educativas así es que una gran alegría el sumarnos a los esfuerzos que ustedes tienen al al nombre que ya tienen ustedes en en el mundo diría sumar esfuerzos creo que es la única forma y estamos acá para sumar y multiplicar hacer algo que los dos tenemos como valor principal que es la educación para nosotros también no solo es hacer el chocolate sino que también es educar a las personas para que entiendan que hay en todo este camino de valor esta cadena de valor para poder cambiar poco a poco cada uno al mundo que queremos ver entonces las cosas nacen de una idea pero lo importante es actuar y hacerla el mundo es de las personas que hacen las cosas así que estamos aquí sentados y creo que es una felicitación para todos nosotros y también para Ana todo el trabajo que ha hecho también y que estuvimos reunidos nos encantó también estar en Madrid estar en sus oficinas entender lo que están haciendo creo que tenemos muchos valores en común así que bueno es un comenzar como dice Santiago para poder apoyar a estas 10 becas que vamos a impulsar también a los emprendedores para poder hacer las mentorías y si es un camino como dice José María es un camino que es más difícil a veces trabajar con agricultores de pequeña escala o también enfocarnos en hacer cosas que puedan apoyar al resto pero creo que eso es lo que da el sentir a la vida y creo que eso estamos haciendo tanto UNIR como PACARI así que estamos contentos de empezar este nuevo camino y bueno que sea un inicio muchísimas gracias por estar aquí además las dos instituciones financiarán estudios de maestría para 10 emprendedores en áreas de desarrollo empresarial financiero e innovación y que estamos seguros vamos a caminar un largo camino entre PACARI y UNIR para beneficiar a los diferentes sectores porque UNIR tiene también la capacidad de formar a personas que de otra manera no tendrían acceso a la universidad personas que están en rincones muy alejados que con la tecnología de UNIR siendo la universidad del internet pionera logra hacer que estas personas que no tendrían viabilidad en otro tipo de universidad lo tengan en una universidad de calidad además como es UNIR y también el que personas que tienen trabajos variados y que no podrían estar asistiendo a clases regularmente puedan hacerlo con los horarios flexibles que tiene UNIR esto es una ventaja enorme siempre unido a la calidad porque de lo contrario no funcionaría bien así es que nuevamente felicitaciones y que gusto que esté nuestro rector aquí para firmar el convenio muchas gracias con un apretón de manos UNIR y PACARI refuerzan su compromiso social con el Ecuador y permitirán que personas con nuevas ideas y iniciativas plasmen sus sueños queridos amigos estamos llegando al final del programa recordarles que todo logro deportivo científico cultural exige un gran sacrificio y esta no es la excepción sabemos y hemos conocido la historia de algunos deportistas pero por supuesto siempre estamos atentos a ver esa gran dosis de sacrificio que existe antes de llegar a la meta cuando se llega a la cumbre nosotros queremos invitarles a que siempre estén atentos a través de Facebook Live de Twitter también de Instagram y por supuesto de nuestro canal de YouTube de lo que hacemos en Cara a Cara con Rosalía queremos también invitarles a que participen activamente de lo que será la premiación del 14º Concurso Nacional de Excelencia Educativa esta vez nos vamos a Guayaquil los días 28 y 29 de septiembre tendremos la Edu.com la segunda Edu.com que lo llevamos a cabo con la revista Ecos y también con el colegio Johannes Kepler y estaremos allí con una serie de propuestas de paneles de conversatorios de conferencias para hablar sobre este tema tan importante de la educación y por supuesto la premiación será el segundo día el día 29 a las 5 y 30 de la tarde en el Palacio de Cristal así es que nos vemos allí y por favor ustedes visiten siempre nuestra página web www.fidal-medio amlat.org y también queremos invitarles a otro gran evento que lo llevaremos a cabo en la ciudad de Manta se trata del Congreso Mundial de Poetas ya nos han confirmado poetas de Israel de Nepal de la India de Argentina de España de varios países y por supuesto esperamos a muchísimos poetas ecuatorianos pueden inscribirse a través de la página web www.wcpoetsecuador.com y vamos a despedir nuestro programa con uno de los protagonistas de nuestras poesías elegidas se trata del gran Pablo Neruda el poeta chileno escribió una oda a la bicicleta que quedó recogida en sus odas elementales y dice así iba por el camino crepitante el sol se desgranaba como maíz ardiendo y era la tierra calurosa un infinito círculo con cielo arriba azul deshabitado pasaron junto a mil las bicicletas los únicos insectos de aquel minuto seco del verano sigilosas veloces transparentes me parecieron solo bombimientos del aire obreros y muchachas a las fábricas iban entregando los ojos al verano las cabezas al viento sentados en los élitros de las vertiginosas bicicletas que silbaban cruzando puentes rosales zarza y mediodía pensé en la tarde cuando los muchachos se laven canten coman levanten una copa de vino en honor del amor y de la vida y a la puerta esperando la bicicleta inmóvil porque solo de movimiento fue su alma y allí caída no es insecto transparente que recorre el verano sino esqueleto frío que solo recupera un cuerpo errante con la urgencia y la luz es decir con la resurrección de cada día hermoso este poema maravilloso del gran Pablo Neruda y con ustedes queridos amigos estaremos la próxima semana a ese producciones presentó cara a cara con Rosalía con Rosalía con Rosalía Gracias.